El hilo se rompió, ese que nos unía, nos acabó el amor Parece que es mentira, el mundo derrumbó El tiempo se quebró, la historia terminó El corazón en escombros El hilo se rompió, ese que nos unía, nos acabó el amor Parece que es mentira, el mundo derrumbó El tiempo se quebró, la historia terminó El corazón en escombros Así como la flor, el tiempo marchita Aunque en agua flota, no puedo revivirla Tu olor se quedó junto a los recuerdos Aún sigo pensando en esos bellos momentos Quiero revivirlos, no olvides mi sonrisa Me siento hundido, así que date prisa Ven a salvarme, eres la que ilumina No dejo de abrazarte, aunque dependa mi vida No quiero olvidarte, aunque es necesario Hay algo que me arde, no sé cómo curarlo Me siento alterado, con ganas de buscarte Camino no nublado, solo quiero tocarte Tengo tantas cartas que quisiera darte Ya no sé en cuántas dicen que soy un cobarde Te quiero a la antigua, rosas y chocolates Un pedazo de mi vida, eso fue lo que robaste El hilo se rompió, ese que nos unía Nos acabó el amor, parece que es mentira El mundo derrumbó, el tiempo se quebró La historia terminó, el corazón en escombros Siento que te beso como aquel día Donde arropaba el frío, acariciaba tu mejilla Seguía tus ojos, con mi mirada Ese sentimiento hermoso, mientras la luna tapaba No me importaba nada, tu mano acaricié Sin pensar en el mañana, sé por qué me duele Ahora tengo marcas, tengo que aceptarlo La vida no se acaba, quiero estar en tus brazos Abrázame tan fuerte, y junta los pedazos Ya no quieres verme, desata esos lazos No soy inolvidable, tampoco soy perfecto Soy un ser humano con virtudes y defectos Pero te extraño, eso no puedo ocultar Aún me hago daño en volver a preguntar Si alguien sabe de ti, si aún piensas en mí En mis ojos te vi, y volví a revivir El hilo se rompió, ese que nos unía Nos acabó el amor, parece que es mentira El mundo derrumbó, el tiempo se quebró La historia terminó, el corazón en escombros El hilo se rompió, ese que nos unía Nos acabó el amor, parece que es mentira El mundo derrumbó, el tiempo se quebró La historia terminó, el corazón en escombros El mundo derrumbó, el tiempo se rompió, el tiempo se rompió El mundo derrumbó, el tiempo se rompió El mundo derrumbó, el tiempo se rompió Gracias.